A qué hora es la reunión de la base alérea. Estaremos por allá. Adelante. Saludo. Saludo. Al paso. Al paso. ¿Cómo está usted, señor? ¿Cómo está usted, caballero? Yo estoy bien, gracias a Dios. Sí, qué bueno. ¿A qué se debe el honor de su visita aquí a mi casa? Bueno, aquí es que vive Margareta. Aquí es que vive Margareta, sí. Y yo soy su papá. Ah, con mucho gusto. Única hembra. Criada, cuatribulada y minosa. Mire, yo, con todo respeto y humildad... De Baitoba somos. Sí. Yo siempre la veo a ella. Realmente yo soy un pretendiente. Pretendiente es el que quiere pretenderla. O sea, quiere ser novio de ella. Sí, y entonces yo vengo a hablar con usted y con Margareta, a ver si a ella le interesa tener algo conmigo. Ok, siéntese ahí. Ella está en la casa. Sí. Margareta. Llámeme a Margareta. Margareta, ¿tú te estás bañando? Sí, papá. Ah, termina rápido, que hay una persona aquí que te quiere ver. Tome asiento. Sí, como no, muchas gracias. Sí, como no. Qué bueno, se está poniendo fresca. No, aquí no se está poniendo fresca nada. Café no lo puedo brindar porque no tengo café. No está bien. Entonces usted es pretendiente. Sí, yo, ella me gusta. Pues yo soy su papá. ¿Usted es el papá de ella? Bueno, yo la estoy criando. La ma y... Y la ma y se parece a usted. Falleció ya. Yo la estoy criando yo solo. ¿Eh? Adelante. Ay, qué bueno que está la familia completa. No, aquí no está la familia completa. Dígame. Sí, sí, el hermano y el papá. No, ese, yo soy el papá. Él es un caballero que vino aquí a visitar a mi hija. Sí, no, bueno, yo soy... Yo soy el papá de ella. ¿Usted tío de Margareta? ¿El tío de dónde? ¿De dónde? Yo me estoy enamorado. ¿Usted viene enamorado de mi hija de Margareta? De Margareta. ¿Que yo soy su papá? Óigame, óigame, el destino es raro. Porque, ¿qué sucede? Que se cae una lata de salsa. Margareta, si abajo a buscar la lata de salsa, yo entendí que esa debía ser mi mujer. ¡El día! ¡El día! ¡El día! ¡El día! ¡El día! ¿Cómo es posible? Para que usted vea el destino. Entonces, yo no sé si buscamos patrocinadores. Pero dígame una cosa, señor. Discúlpeme. La famosa. ¿Y qué fue lo que usted vio? La famosa. ¿Pero qué fue lo que usted vio? ¿La salsa o Margareta? La salsa. De la famosa, claro. A buscar la vaina y se quedó mirando el precio. A ver si estaba vencido. Pero fue así, era jajar. No, no, esa salchicha. Entonces, usted es pretendiente de Margarita. Si quiero, quiero, qué sé yo, decirle mis parabienes, decirle que mis interacciones. Señor, dígale que yo también ando en lo mismo. ¿Quién que anda con quién? Él vino también enamorado de Margarita. ¿Quién que anda con quién? ¿Y si yo te agarro con esta silla? ¿Y si yo le doy con esta llamada? ¿Qué llamada? ¿Qué llamada? ¡Escucha! ¡Escucha! ¡Ah, va! ¡Esta es mi casa! ¡Rabacunco! ¡Esta es mi casa! Señor, llame a Margarita. Margarita, ¿tú te estás bañando? ¡Sí, ya terminé! Margarita, no va a dejar. Bueno, siéntese entonces, si ustedes son pretendientes. ¿Al lado de este? Sí, no importa. Usted se puede sentar donde usted quiera. Coge aquella esquina. No, coge usted la suya. ¿Usted cree que es porque vino con corbata? Es que se me apayaba, por favor. Esa gente que anda con corbata son más perros que nosotros. Bueno, pero hay que ser sin corbata. Es que se me apayaba, caballero, por favor. No, no, de al lado mío, no. No, no, pero... Métase usted en el medio. Pues entonces, siéntese usted allí. Me siento de este lado. Margarita, ¿tú terminaste? Sí, ya voy, mamá. Está bien, ven. ¿Qué moche? No, yo me estaba bañando. Margarita, yo no sabía que tú habías recogido la salsa. Ah, sí, hola. La salsa fui yo que la ve. Sí. La conocí en el supermercado. Un momentito ahora, Margarita. Sí. Ay, qué bueno. El supermercado era de Jumbo, y cuando yo te vi, dije bravo. Uní dos supermercados. Sí. Sí, siéntese, siéntese, siéntese. Gracias por la visita. Sí, yo no sabía que ustedes estaban interesados en mí. Él tiene pretensiones, pero las mías son seguras. Sí, mire, permítame decirle. Pero déjeme hablar a mí primero. Como le dije, déjeme hablar a mí primero, porque yo llegué primero que usted. No, yo la conocí primero a ella en el supermercado. Lo que pasa es que usted llegó primero. Pero, ¿qué usted tiene que ofrecerle para esa dama? Expláyese. Bueno, yo realmente, mira, yo soy distribuidor de arenques. Y la frontera se raya y quieren meter a arenques. Porque lo que comen arenques son los haitianos. Continúe, caballero. No, mi único problema es que yo tengo que bañarme de una vez. ¿Ustedes saben cómo se matan los arenques? ¿Cómo? Los arenques se matan con susto, ¿eh? ¿Por qué? Oh, pero acá. El arenque, ¿cómo son los arenques? ¿Ustedes compró un arenque? Los arenques están adiqués. Y es porque el buzo se mete abajo y así que... Y se muere de llave. Sí, tú no has visto un... ¿Dónde está el hoyo del arenque? En la boca. A menos que le metan en la boca. ¡Ay, Dios mío! Algo más que un... ¿Qué es lo que usted quiere hacer? Ustedes son unos depravados. No, el depravado de usted. Los cazadores de arenques. ¿Quién le pone bajo el arenque? Entonces, yo... ¿Quién le pone bajo el arenque? Yo, además de distribuir arenques, yo me encargo de sacarle la hueva al arenque. La hueva al arenque. Porque usted sabe que ahora estamos vendiendo... Estamos vendiendo el arenque por un lado y la hueva por el otro. El otro lado. ¿Qué me entienden? Entonces, esas son mis pretensiones. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo la puedo mantener. ¿Y usted, joven? Bueno, yo realmente... Miren, yo soy el distribuidor, el distribuidor tanto para República Dominicana y para América Latina de los supositorios vergaderos. Sí, porque yo entendía que en este país hay mucha gente tapada. Y yo dije, no. ¿Cómo hay personas que tú la veas con esa insentidumbre? Cuando te miran y tú hablándole, por ejemplo, mire, y ellos con los ojos brotados y rojo chino, de que, ¿qué usted quiere? ¿Por qué tal? Ahí entra, ahí entra, es supositorio. ¡Belgadero! ¡No! Sí, claro, claro. Bueno, saludos. Eh, Magalista. Y el elogado es bueno. ¿Suave? Sí. Ahora, hasta que tú de ese alto, antes de irme a trabajar. Suedro, suedro, yo me voy ya. Esta es la ropa de ella. No, 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 acúseme. Esta es la ropa de ella. Escúseme, pongo eso ahí. La ropa. Falta de respeto. La ropa de ella. Tiene que ser la mejor. Silencio. Mira, Antes de irme a trabajar, quiero decirte que la educación que yo le di a usted es para que no le aguante pendejadas a ningún hombre. Pues yo soy un hombre que me conozco y que cuando su mamá ya no está, yo fui el que se ocupó de usted, dándole un ejemplo de vida decente, de mujer decente, para que a usted no la cojan en su boca. Decirle también que usted sabe cómo yo me pongo cuando yo no le veo un marido a usted que valga la pena, carajo. Pero bueno, ¿y dónde están los pretendientes que no lo veo? Ay, papá, ¿cuántas veces yo le he dicho a usted que no lave la ropa del vecino aquí? Porque cada vez que usted lava esa ropa, los novios se me empantan, carajo. Y hay que plancharla.